Algunos resultados y el equipo sigue jugando. Cuando está jugando, podemos clasificar, entonces no estamos muertos. Seguimos pensando partido a partido y la idea es tratar de cerrar bien. Johnny, ahora son de 3-3, ¿verdad? ¿Qué ha sido la diferencia entre Fariña y Robles en el aspecto positivo? No estamos en polémica. ¿Qué ha hecho ahí diferente a algún entrenador que los venía y ya estaban dedicados? Bueno, no es nada diferente. Simplemente el equipo cambió la mentalidad. Sabíamos que teníamos que empezar a jugar bien. Y como le dije a sus colegas, una de las cosas que nos ayudó mucho es jugar en el estadio de Alajuela, que es una cancha que nos va bien.